Nayarit será sede en el mes de marzo del Tour Mundial de Volleyball de Playa Elite 16 Tepic, para lo cual se convertirá el Auditorio Amado Nervo en una playa, anunciaron autoridades estatales y federales. Durante el anuncio en el que estuvo presente el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y la titular del CONADE, Ana Gabriela Guevara, entre otros funcionarios más, añadieron que también Nayarit será subsede de los Juegos Nacionales CONADE 2023. Jesús Perales Navarro, presidente de la Federación Mexicana de Volleyball, dijo que estos encuentros servirán como inspiración a nuevas generaciones. Carolina Lugo Robles, directora general del Instituto de Nayarit de Cultura Física y Deportes, destacó que más que un evento, este será una fiesta. Escuchemos. El torneo de categoría Elite 16 es el evento principal del Tour para la Federación Internacional del Volleyball y Volleyball World, donde participan los 16 equipos mejores masculinos y femeninos de todo el mundo. Los atletas compiten por los puntos de clasificación para el Mundial que se llevará a cabo en este mismo año en nuestro país, así como para los Juegos Olímpicos de París 2024 y los premios económicos que se estarán repartiendo en este importante evento. La tercera fecha del calendario de este magno evento estará a cargo de nuestro estado, de Nayarit, donde el Auditorio Amado Nervo se convertirá en la Casa del Volleyball del Playa, del 22 al 26 de marzo. Aquí participarán más de 50 parejas de todo el mundo. Dicho evento, agregó, beneficiará directamente al sector hotelero y restaurantero, además posicionará la marca de Nayarit a una escala global. Por su parte, la titular del CONA de Ana Gabriela Guevara recordó que es la cuarta ocasión que se lleva a cabo en el país este torneo, pues se inició en Chiatumal, después le siguió Cancún y Tlaxcala y Rosarito, Baja California. Hoy se está de mantel en largos, señaló Ana Gabriela Guevara, a quien escuchamos ahora. Al final de todo esto que les hago, retrospectiva hacia el pasado de los pasados años, pues estamos de manteles largos. Primero porque viene el vólibol de playa a Nayarit, lo cual me llena mucho de satisfacción y de felicidad de poderles brindar a los nayaritas este nivel de competencia deportiva. El Auditorio Amado Nervo que se vestirá de gala para tener estas dos canchas, que van a poder disfrutar de un gran espectáculo deportivo, no solamente viéndolo desde la óptica meramente competitiva, sino todo el espectáculo que genera este evento. Un evento que tiene música, que tiene entretenimiento, que es un evento familiar, que es un evento que conecta fácilmente, porque todos aquellos incluso que nunca han jugado vólibol o que nunca han tenido oportunidad de estar frente a un escenario de vólibol, inmediatamente conectan porque es un deporte que se juega a punto. En el acto estuvo presente el gobernador Miguel Ángel Navarro Pintero, el secretario de Turismo y jugadores profesionales del vólibol del país. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.